Bueno, vamos a empezar con el primero de los temas que tenemos preparados para este programa porque la Federación de Docentes Universitarios en Congreso Extraordinario aprobó por unanimidad intensificar el plan de lucha teniendo en cuenta el panorama nacional que va más allá de los reclamos de los docentes mismos sino también acompañar el desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología y también el paro nacional que se prevé para el 30 de abril desde las centrales sindicales. En algunas placas que vamos a mostrar a continuación vamos a repasar los puntos centrales. Como lo decíamos, este Congreso Extraordinario de Conado que se realizó el día lunes allí se definió por unanimidad 21 asociaciones de base estuvieron votando en ese día. Mañana 17 de abril se va a acompañar la movilización en defensa de la ciencia y de la tecnología luego de que los directores de institutos de investigación de doble dependencia entre CONICET y las universidades se hayan autoconvocado en la capital de Córdoba mañana habrá movilización en defensa contra los ajustes. También los días 24 y 25 de abril paro nacional universitario de 48 horas y como lo decía en la presentación el día 30 acompañarán el paro nacional y movilización junto a la CTA y la CGT. ¿Cuáles son las reivindicaciones para esta paritaria 2019? Es decir, los reclamos que están haciendo los docentes para la negociación de este año. Un aumento salarial del 35%, la recuperación del salario perdido en 2018, definir un mecanismo de actualización automática por inflación, es decir, que se aplique la cláusula gatillo, el blanqueo de las sumas en negro que quedaron en la negociación del año pasado, del año 2018, la regularización de docentes contratados y ad honorem y los fondos de capacitación docente. Esos son los puntos principales del reclamo de los docentes universitarios. Y para mayo, comenzar el proceso de debate y movilización en la construcción de la marcha federal universitaria para el día 16, es que se prevé una marcha de antorchas a nivel nacional, como fue el año pasado frente al Congreso, y participar de las conmemoraciones del Cordobazo en su 50 aniversario. Bueno, decíamos que esto aconteció en el día de ayer, en el Congreso Extraordinario de CONADU, la Federación de los Docentes Universitarios, pero allí estuvieron presentes 21 asociaciones de base. Nosotros estuvimos hace instantes nada más en contacto telefónico con el Secretario General de la Asociación Gremial Docente de Río Cuarto, Guillermo Ashworth, quien nos dio más detalles de estos puntos que hemos destacado en las placas. Vamos a escucharlo. La lucha que luego va a ser ratificada o rectificada por nuestra propia Asamblea es 24 y 25, un paro en todas las universidades. Eso está siendo ratificado dado que la mesa de negociación, que debía ser el día 22, unilateralmente la Secretaría de Políticas Universitarias la levantó. Por lo tanto, arrancamos con paro 24 y 25. El día 30 nos sumamos al paro nacional junto con un sector de la CGT y las dos CTA. Y el día, para más adelante, para el 16 de mayo, terminar confluyendo en una gran marcha de antorchas para tratar de que podamos cerrar o por lo menos acercarnos, mientras tanto, a un buen cierre de la paridad del 2019. Dentro de los reclamos, nosotros hemos planteado como algunos aspectos que no podrían ser negociables, que es, por ejemplo, la cláusula gatillo. Debe ser un acuerdo con cláusula gatillo, porque el valor que nosotros podamos acordar hoy, para hoy puede parecer bueno, pero en las perspectivas inflacionarias de este país, dentro de un mes puede ser marísimo. Entonces, tiene que ser con una cláusula gatillo. También estamos planteando como algo no negociable, es el blanqueo lo antes posible de las cifras que nos han pagado como no remunerativas y no negociables, puesto que eso está perjudicando fuertemente a nuestra obra social y a los jubilados. Otro de los temas que se ha planteado también es el hecho de poder recuperar parte de lo que hemos perdido en este último acuerdo, dado que la inflación pasó por arriba del 44%, que fue el acuerdo en el cual tampoco terminamos de cobrarlo. O sea, verdaderamente, no solo que la inflación nos corre por detrás, sino que ya nos pasó. O sea, ahora está delante nuestro la inflación, nosotros entendemos que hay por lo menos 11 puntos de diferencia, a marzo del 2019. Por lo que entendemos que eso también es un aspecto que tenemos que... Bueno, eso podría ser un aspecto negociable, pero lo que no es negociable es que sea sin cláusula gatillo, porque por ahí perdemos algún punto en ese aspecto, pero si tiene cláusula gatillo, recuperamos en cuanto a la inflación, por lo menos vamos a la par. Sin embargo, Guillermo, más allá de estos justos reclamos para la paritaria 2019, me informaba que el Gobierno Nacional unilateralmente ha suspendido el inicio de la paritaria. Así es. La paritaria estaba fijada para el 22, y nosotros íbamos a tener un plenario de secretarios generales el 23, donde se iba a poner a consideración lo que se hubiera ofrecido en esa paritaria, y es más, íbamos a hacer una jornada de vigilia, podríamos decir, frente al Palacio Pisurno, con los secretarios generales de las distintas universidades, igual en las universidades conurbanas que van a estar llevando gente, pero ya no tiene sentido, ya que se levantó la paritaria unilateralmente, lo cual entendemos que es una provocación, que aparte dice que el Gobierno no tiene nada para ofrecer, en pocas palabras. Se está arrancando con el pie izquierdo esta negociación para el año 2019, ya que también excede al sector docente, ya que van a estar participando en la movilización del 30 de abril, junto con los frentes sindicales, y además van a acompañar la movilización del sector de ciencia y tecnología. Sí, exactamente. También vamos a estar viendo de trabajar el 17 con nuestros investigadores acá en Río Cuarto, para hacer una demostración de nuestra verdadera disconformidad y preocupación por el desmantelamiento, el desfinanciamiento y el achique que se está generando dentro de lo que es el Conicel. Entonces estamos verdaderamente preocupados, queremos hacer una actividad en conjunto con nuestros becarios de investigación y investigadores de nuestra universidad, que se va a estar haciendo en distintas partes del país también. Y obviamente que arrancamos mal, porque los techos que están queriendo poner en las paritarias, en una inflación que no se sabe, no quieren darnos las cláusulas gatillo, porque claro, porque no saben cuál es la inflación que van a tener, nos pone a todos los trabajadores en una situación compleja, máxime, en una política totalmente recesiva, donde van cerrando todos los días, nos enteramos que se cierra alguna empresa, comercio, bueno, aquí en Río Cuarto cualquiera puede advertirlo en el centro, la cantidad de comercio que se han cerrado, y a empresas inclusive con muchos trabajadores que los han dejado en la calle. Entonces, es imposible sostener este sistema, por lo que tenemos que hacer es resistirlo y decirles que así no va, esto no es bueno, y no hay que esperar a las elecciones, hay que resistirlo ahora. Nuevamente nos vamos a encontrar con un abril movilizado. ¿Es un nuevo inicio para las relaciones entre los distintos sindicatos, para recuperar lo que se había formado en el año 2018? Bueno, eso estamos justamente también trabajando en conversaciones con nuestros sindicatos, que la dificultad que tenemos este año son casualmente las elecciones nacionales, que eso por ahí hace más difícil poder coordinar algunas cuestiones entre los distintos sindicatos. Y bueno, estamos trabajando en ese sentido para poder recomponer esa malla en estos saltos al vacío que nos tira el gobierno para no fracturarnos y no matarnos. Entonces, bueno, estamos navegando arriba de trampolines, pero la malla de sostén era casualmente el Frente Civilitario Social. Y estamos trabajando en esa reconstrucción.